Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Tauro, en la salud tú tienes el valor de salir adelante. No importa cuál sea la enfermedad por la que estás pasando. Necesitas ser feliz, necesitas aprender que por algo llegó a tu vida esa enfermedad. Para hacer cambios de raíz, cambios emocionales, físicos y mentales. Hoy tienes la oportunidad de aprender a alimentarte de una mejor manera. Tienes la oportunidad de sonreír día a día y agradece que un día más abres los ojos. Tienes la oportunidad de darte cuenta quiénes son las personas que realmente van a estar a tu lado hoy y siempre. Tú vas a salir adelante porque eres un guerrero, eres una guerrera, eres una persona maravillosa que siempre le pone buena cara a las circunstancias. No te dejes vencer. La batalla ha comenzado, pero tienes el valor, la fuerza, la protección física, mental y espiritual para salir adelante. Así que esta semana dedica tiempo a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Sal, haz ejercicio, convive con tus amigos, diviértete, deja de estar pensando en que tienes algo, deja de estar pensando en que hay alguna situación ahí. Al contrario, vive, disfruta porque tienes que aprender a vivir el aquí y el ahora. La felicidad es en este preciso momento. Mañana no sabemos, el futuro es incierto, el pasado ya no existe. Aprende a vivir el presente y verás cómo tu salud empieza a mejorar de gran manera. Hasta te vas a sorprender de cómo esta situación empieza a pasar. Desde una gripa hasta una enfermedad un poco más complicada. Así que ten fe, confianza inamovible en que el universo está actuando para que salgas adelante. En la prosperidad te dice el universo que esta será tu semana de éxito y de prosperidad. Empieza a llegar esa fluidez económica. Empieza a llegar ese dinero inesperado. Te empiezan a pagar algunas deudas. Algunas personas que te habían quedado a deber algún dinero empiezan a pagar porque la economía empieza a fluir en tu vida. Yo te doy un consejo muy práctico y muy fácil. Pones a hervir un litro de agua, le vas a poner canela, siete cáscaras de naranja y con eso te vas a bañar al final de tu baño diario. Y vas a ver cómo vas a poder generar un poco más de fluidez económica. Así que esta semana la economía estará de tu lado. Tienes que ser un poco más mesurado, mesurada de cómo inviertes, de cómo gastas, de cómo utilizas este dinero que ha estado llegando. Yo te recomiendo que no inviertas en algo nuevo. Invierte en lo que ya está. Dale fuerza, dale potencia, dale vida y energía de éxito y de prosperidad a lo que ya tienes estructurado. En tu hogar hace falta algunas cosas importantes para que tengan un mejor estilo de vida. En tu familia hay personas que necesitan de algún apoyo. Me estoy hablando de familias directas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus sobrinos si no tienes hijos. Hay personas directas que necesitan algo que se les compre que es importante. Así que cuando realices alguna compra o algún pago, agradece que tienes el dinero para hacerlo. Y vas a ver cómo esto te va a ayudar a que la cuestión económica siga fluyendo. En el amor, te dice el universo, debes de tener cuidado de tus emociones. Para los que apenas están iniciando en una nueva relación, te dice el universo, Si no estás seguro, no estás segura, da las gracias y salte de esta relación. Porque eso quiere decir que todavía no estás listo o preparado, preparada para iniciar una relación. Todavía hay heridas, todavía hay pensamientos hacia la otra persona. Y esto lo único que va a hacer es perjudicar a la persona nueva con la que está saliendo. Y creo que nadie se merece que jueguen con nosotros o que estemos entregando todo y tú estés pensando en alguna otra persona. ¿Ok? Para los que se encuentran casados, les dice el universo, no hagas casos a los chismes, a las envidias y a los comentarios. Si tú no has visto, no has comprobado nada, entonces mantente tranquilo, tranquila. Habla con tu pareja, externale tu sentir, dile lo que estás pensando, dile lo que se está diciendo, pero hablen en comunicación. Sin discutir, abran ese canal de comunicación para que haya entendimiento. Y a partir de hoy deben de aprender que es muy importante vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Para ti y para tu pareja. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta semana necesitas recuperarte, necesitas sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Dale cierre a la relación pasada. Aprende que lo que viviste en esa relación quizá no fue muy grato, pero debes de cerrar ese círculo. Debes de entregar a esa persona en oración durante siete días para que vaya saliendo de tu mente, cuerpo y espíritu. Y vas a ver cómo muy pronto estarás listo o lista para salir adelante y poder encontrar el amor indicado. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos a ver los puntos de tu suerte. Tu día de éxito y prosperidad es el día martes, principalmente con el número de la suerte 12. Puede ser a las 12 del día, pueden ser 12 objetos que entregues o recibas, 12 firmas, 12 letras. El número 12 te estará acompañando en tu día de la suerte. Y el color de éxito y prosperidad que ayudará a que sanes, ayudará a que mantengas estables tus emociones, es el amarillo y el verde en cualquiera de sus tonalidades. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Espero te haya gustado este horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.